Oye, te chocale, no hay sardea cabrones Mucho porco anda virao, se le nota tan embocao En contra de cabrón la ha sudao, dime cuantas veces la ha conectao Vailando mira cabrón que me andan rimao Mamando bichos, la mala tomandigao Cuando consigo los vea, to hito dao Nera pa' perdiar lao, cabrón, es que estoy bien guillao No se lo mamo a nadie Y ese es tu mordera, cabrón, el fucking detalle Cabrón que si soy calle No es tu problema, bota y cágate en tu madre Ándale a mí, cabrón A mí nadie me dice qué voy a hacer Ándale a mí, hueputa Mera cabrón, te voy a hacer lo que sé Porque tírate donde no podía joder Ahora cabrón en la cara, pum, te llamaste a Lucifer Rando, porque Loco, por verte cabrón derrumbao Ese piquete es feca tuyo Su mamado Me tiene abanicao Te vas trillao Mera No hay prepa, mi cabrón Eres un feca, cabrón Se toma, oh Te crees que tienes ética Mera cabrón No tienes carajo No tienes carajo 카� kı Este es choncari, cabrón Honde la mía, chorro de puercos Es esa la que hay Lo hicebandaste en la casa Es muñeta Rock is Records A. wiass A. ollen Ah ¡Suscríbete!